Música Arrancamos un nuevo espacio de la entrevista y si nos han seguido en estas últimas semanas ya les comentábamos que estábamos muy pendientes de llevarles a ustedes y de contarles los detalles de las distintas fiestas que se van a ir celebrando próximamente aquí en el municipio y en mis manos tengo el programa de las fiestas en honor a María Auxiliadora que van a poner el punto de salida de estas fiestas que se retoman tres años después concretamente en el Valle de Puerto Rico unas fiestas que comienzan el próximo día 19 y que van a estar celebrándose hasta el día 24 y con nosotros tenemos al presidente precisamente de la asociación de vecinos del Valle de Puerto Rico él es el bueno de Carlos Perdomo. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas Buenos días, ¿cómo estás Alejandro? Bueno, ¿qué tal todo, Carlos? Pues mira, contentos, alegres e ilusionados porque recuerdo que la última vez que hablamos fue una videoconferencia para que me pidieras impresiones porque se suspendían las fiestas por el motivo que todos sabemos y hoy estamos por otra razón, una vuelta de tuerca y hoy estamos para celebrar que volvemos otra vez después de tres años a celebrar la fiesta de María Auxiliadora Sí, quién nos lo iba a decir, te lo contábamos antes de empezar esta entrevista, ¿no? Aquel periodo negro que pasamos con aquellos primeros 15 días que parecía que todo se iba a quedar en un pequeño susto y luego fue más largo y bueno, la responsabilidad, ¿te acuerdas que fue casi lo más repetido? Pues obligaba a suspender estos actos Nosotros llevamos dos años que prácticamente no hemos podido hacer nada porque la situación así lo pedía y bueno, estamos otra vez aquí con la alegría de volver a retomar lo que nunca se tuvo que haber parado Bueno, en un formato, Carlos, luego también te voy a preguntar un poco por la situación y por el barrio para aprovechar que estás aquí, pero centrándonos ya en este programa muchos están apostando, ¿no? por condensarlo en 4 o 5 días, como es el caso también de este programa que ustedes presentan Creemos que también, un poco por cautela y para no tener tantos días que a veces se quedan vacíos o sin sal, como digo yo pues condensarlos en menos días, que sean... porque nosotros también hemos querido que todas las edades tengan su tiempo y sus actividades como verás en el programa, y que sea un programa más completito, aunque sean menos días seguimos la línea que están habiendo en las demás fiestas, que son menos días, pero más completos Sí, digamos que lo principal sí que está, ¿no? Sí Los actos principales, lo que la gente espera y al final, más que nada, las fiestas son al final un punto de encuentro, ¿no? El volvernos a reencontrar mucha gente que año tras año pues va al barrio otros que allí siguen, como es el caso de ustedes, pero otros que se han ido y que vuelven para estos días, ¿no? Sí, las fiestas de Puerto Rico, porque en sí es todo el valle, no solo motor grande, ha sido siempre una fiesta como muy familiar también recibimos muchos visitantes de allá, que en el 2020 te decía que se cumplían 30 años desde que se comenzó la sesión de vecinos y la fiesta y han sido para el pueblo y para todos los visitantes que nos llegaban, pero realmente era una fiesta como muy familiar, muy tranquila, muy relajada pero bueno, todo va cambiando y así van los actos que este año tenemos A vos te pregunto lo que sí este año no celebramos es la romería, ¿no, Carlos? No, no celebramos la romería porque con toda esta vorágine que si se había actos multitudinarios que no, que llamábamos al ayuntamiento si va a haber fiesta, si no va a haber fiesta entonces esta junta directiva tomó la decisión de que como estábamos en duda si se podían hacer actos multitudinarios, si va a haber fiesta, si no va a haber fiesta pues cambiamos el tema de la romería por hacer una noche parrandera y así nos cubriríamos en salud una cosa u otra luego ya vino la vorágine de que ya podía haber verbenas, altos multitudinarios y ya, pero ya nosotros teníamos ya el programa que siempre nos antecedíamos a cualquier acto que podía suceder Claro, es que si la gente, si alguien ha estado siempre en la organización de este tipo de actos se sabe que no se organiza de un mes parado No, 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 y aún así a día de hoy que estamos a nueve días, o ocho días, perdona, del comienzo de la fiesta, como te decía, estamos con una vorágine de que si concejales, que si técnicos, que si feriantes y aún así estamos corriendo todos los días, el que no lo sabe, y lo digo por todos los compañeros que han pasado antes que nosotros por las asociaciones de vecinos, esto lleva mucho trabajo, no es cosa de dos días Bueno, y al final lo que se trata es un poco de llegar a todas las edades, comenzamos, he visto, por el Día del Niño, el día jueves, día 19 Sí, el día 19 lo hemos dedicado, lo hemos titulado así, Día del Niño, donde tendremos todas las actividades lúdicas para ellos Empezará a las 6 de la tarde, donde habrá hinchables para diferentes edades, talleres, cars, muchísimas actividades para ellos Aparte de que también se les va a proporcionar un poco de dulce, habrá palomitas, algodón dulce, también colaboran con nosotros el Anguiver, el parque Te aprovecho para agradecer a Sally siempre su buena predisposición, tendrá su fotocall, también McDonald's Agradezco a Ana Hernández también, que ya que estaba hoy aquí, para agradecerle que siempre colabora con nosotros Pondrá también su refrigerio y demás Y luego a las 8 tendremos un espectáculo de magia, con el mago Juan Miguel Y como bien decías, aprovechan el viernes para una noche parrandera, en la que la música popular es la que es protagonista Por supuesto, ya que no pudimos hacer lo que es la romería, pues hacemos noche parrandera, donde hemos invitado a las agrupaciones folclóricas del municipio Ahí están que vienen los pescadores, vienen guayajares, vienen la parrandera de Beneguera, que ellos gustosamente han aceptado la invitación Y los tendremos ahí actuando para nosotros a nivel reconocimiento de agrupaciones municipales Y luego terminaremos con la actuación del grupo Mel Mejunje Bueno, eso para el viernes, el sábado día 21, veo que va a ser un día bastante movido Parece ser que va a ser un día donde, según nos dicen los agentes de seguridad y todo el mundo que se va por las redes sociales Porque ahora ya las redes sociales son como pólvora Se espera mucha gente, ojalá sea así, aunque compartimos festejos con otros municipios y otras actividades Pero sí, a las 2 de la tarde es un acto nuevo que queremos hacer para la gente adolescente, joven Que siempre ha pedido actos, porque realmente en las fiestas está claro que o se hacen cosas para niños O gente ya de una mediana edad o gente mayor Y nosotros tenemos un poquito ese rango de edad un poco dejado Y las peticiones de ellos, algo para los adolescentes, algo para los adolescentes Tenemos una Holy Color, donde actuará Sierra Louve y el DJ Samito Eso es a las 2 de la tarde y tendrá una duración de 2 horas y media, una cosita así Y esperamos que sea de gusto de toda la juventud y no tan jóvenes, que puede ir cualquier persona Tanto de más edad como de menos Todos conocemos lo que es una fiesta Holy, que son las fiestas de los pueblos de colores Y habrá animación, diversión e intentar pasarlo bien y que disfruten todos los que vayan Y luego por la noche, por si les queda todavía ganas, pues tenemos al dúo que está repitiendo mucho Ya ha visto por ahí fiestas en las que han repitido juntos, ¿no? Paco Bedi y Almonía Show Nosotros, ya te digo que este programa estaba ya hace 2 meses ya hecho No sabíamos que iban a actuar en conjunto en varias fiestas Todo el mundo sabe quién es Paco Bedi, quién es Almonía Show, la gente que trae Y nosotros nos dijimos, bueno, ya que este año, después de 3 años sin que la gente haya tenido fiesta Vamos a darle un poquito de gusto al cuerpo y hemos decidido que venga Almonía Show Y comparten cartel con Paco Bedi Eso sería ya el sábado, empezaría la verbena sobre las 11 de la noche Y me imagino que sobre las 3, 4, más o menos, es a la hora en que terminará Incluso vamos a tener fuegos artificiales también En medio, exactamente, como es de costumbre, la exhibición de fuegos artificiales a las 12 de la noche Y esperando que sea grato para todos Y ya veo que ustedes, como me decías al principio, que lo condensaban todo Y no hay tiempo que perder porque el domingo también tienen su alajera al mediodía Sí, normalmente las anteriores juntas directivas siempre hacían lo que era una típica comida para socios y demás Y hacían paella y demás Nosotros este año hemos decidido también darle un gusto a los vecinos y visitantes Tendremos a Yarey Socorro Y tendremos también un asadero para todos aquellos que nos quieran acompañar en ese día Y por si fuera poco, por la noche humo Sí, que menos, ¿no? Que ya tenemos que empezar a reírnos un poco porque ya ha sido 3 años en que era todo pesimismo Malas noticias, malas historias Y tenemos la actuación a las 8, tenemos la actuación de Iván el Bastonero Y el monologuista Juan Antonio Cabrera Que no está mal, ¿eh? Para los primeros 4 días Pero nos queda claro, cerrar las fiestas, que las cerramos primero el lunes Con las escuelas artísticas he podido ver y con otras actividades Tendremos a las 7 de la tarde una exhibición de las escuelas artísticas y clubes deportivos del municipio Donde estarán el Club Karate y Insur Estarán las escuelas municipales de danza de Ana Vega Y también el Club Deportivo de Acerina Y ya luego le pondremos un toque dulce a la tarde Con un concurso que creo que es el 13º, si no recuerdo mal De postres Para darle un buen sabor de boca al término del lunes ¿Son animados ahí a participar en este tipo de lunes? La verdad que sí, en un principio no iban con... Porque siempre da el tema de la vergüenza Pero ya a medida que han ido pasando posteriormente los concursos Se ha animado bastante gente Y si no recuerdo mal, en el 2019 hubieron bastantes postres que se presentaron Tendremos un jurado que hará la cata de los postres Y luego se entregarán un premio a los tres primeros clasificados Y ya luego daremos a aprobar a los asistentes los postres que se preparen Bueno, y el martes es el día de María Auxiliadora, ¿no? Sí, el martes, ahí está, el día de María Auxiliadora Donde tenemos la novedad que volvemos a... Hemos pidiendo el permiso al episcopado Porque con la iglesia hemos tocado Volvemos a recibir a María Auxiliadora en la antigua ermita de Motor Grande Haremos la misa a las 7 de la tarde Y posteriormente volveremos al tradicional recorrido de procesión Que siempre el recorrido es el mismo Y acabará lo que son los actos religiosos con la misa y la procesión Luego un poquito más tarde, a las 8 y media más o menos Todos estos horarios siempre son en vista de lo que tarde la procesión en acabar Pues acabarán, te acabarán después Tendremos como final de fiesta Que son muy ácidos a ir a Motor Grande, a María Chipeleón Oye, Carlos, yo sé que el Ayuntamiento de Mogán Es el principal colaborador de las fiestas en el pueblo Pero veo también que me has traído este programa Con multitud de empresas colaboradoras Yo creo que hay que agradecerlo No, es lo que te iba a decir Queremos agradecer a todas Porque ese programa, esa publicidad Está pensada desde el año 2020 Que por lo que sucedió no se pudo hacer Hemos añadido un par de ellas Que son los bares nuevos que se han abierto Lo que es en Motor Grande Como es Casa Agustinito Y el bar-restaurante italiano que está en la plaza Que no podíamos dejarlo siendo del pueblo fuera del libro Y quiero desde aquí agradecer a todas las empresas colaboradoras Porque sabemos los momentos duros que han pasado Y han colaborado con nosotros Y siempre apuestan por nosotros Igual que el Ayuntamiento de Mogán Que siempre colabora de buen gusto Con las fiestas de María Auxiliadora Carlos, te lo decía Aprovechar un poquito tu presencia aquí Como presidente de la Asociación de Vecinos Bueno, ¿cómo están las cosas? ¿Tras todo esto que ha ocurrido? ¿Cómo respira el barrio? ¿Cómo está la gente? A ver, te puedo decir que Se ha dado un giro de tuerca todo esto Ya ves a la gente Aunque hay mucha gente que todavía la ves con su mascarilla Que es lógico Con cautela Pero ya ves a la gente Ya no solo en Motor Grande Sino en Puerto Rico En la zona turística Ya hay una especie de relajo Ya volvemos a lo de antes A la normalidad Se ve con muy buenas perspectivas Y esperemos que A la medida que va pasando Lo que es este año Ya se olvide Ya lo que hemos pasado A años anteriores Te doy cuenta que este periodo Nos ha cogido de por medio Con ese crecimiento imparable Del Valle de Puerto Rico Con esas nuevas zonas comerciales Que al final Se trata de empleo Se trata de economía De mucha gente que va al barrio ¿Ha complicado un poco el día a día De la gente del Valle? ¿O todo ha venido bien? No, no Nosotros nos llevamos bien con todo Es más agradecemos Hoy en día podemos decir Que somos unos privilegiados Tenemos un supermercado En la puerta de nuestras casas Las zonas industriales Lo que son las naves industriales Tenemos la Guardia Civil Que más seguros no podemos estar Un instituto que gracias a Dios Equipara a muchísima gente De lo que era en su momento Y luego que si recuerdas Lo que era Motor Grande en sí Que es donde se van a celebrar las fiestas Eran casas de vecinos De trabajadores de Puerto Rico Y hoy llegas a Motor Grande Y no te sabes dónde Si llevas mucho tiempo sin ir No te sabes situar Porque mucha gente Que lleva mucho tiempo sin venir Llega y dice ¿Cómo ha cambiado esto? Claro que ha cambiado Y lo que se espera Porque quedan Creo que Se van a hacer 80 viviendas más La plaza nueva De Motor Grande Que si no pasa nada Creo que dijeron No quiero decir fechas Porque uno se equivoca Pero creo que dijeron Que sobre junio Comenzaban las nuevas obras Y todo para bien del pueblo Eso te iba a decir O sea que Quejas pocas ¿No Carlos? Un poco adaptarse a las circunstancias A las mejoras que ha tenido Exacto Y bueno Lo más importante ahora ¿No? Que parece que Después de toda esta situación Que la economía ha vuelto Y la gente ha vuelto A sus puestos de trabajo Sí Ya todo gracias a Dios Todavía queda mucha gente Que tiene que recuperar La economía En sus negocios Ha habido muchos negocios También que se han cerrado No solo aquí Sino en todas las partes Pero bueno Siempre con perspectivas De que vuelvan a abrir Otros negocios Y que todo vaya Con el viento de cara O sea que quejas pocas En la actualidad No, no tenemos ninguna queja Siempre hay que decir Que siempre Por parte de la asociación De vecinos Cuando hemos necesitado algo En el tiempo que llevamos nosotros Siempre la verdad Que han actuado rápido O por lo menos En la medida de lo posible Y no tenemos ninguna queja Siempre que hay algo Que reivindicar Porque siempre va a haber Algo que reivindicar Siempre lo ponemos En la mesa Señores pasa esto Vamos a intentar solucionar esto Y siempre ha habido Un buen diálogo Entre nosotros Y en cuanto a la salud De la asociación Que yo sé que es difícil Es difícil a veces Mantener socios Mantener gente que quiera Estar en la junta directiva Ustedes han tenido cambios ¿No? En los últimos años Lógicos Unos han salido Otros han entrado Carlos La gente ve positivo El hecho de estar asociado De estar pendiente De los problemas Del barrio De todo esto La única problemática Que hay Y te lo pueden decir Los demás Juntas directivas Por los que No iba a decir Los demás Las demás juntas directivas A veces es un poco El hastío que hay Porque nadie ve Lo que hacen Los que están allí Siempre Eres cabeza visible Para si haces Te van a quejar Si no haces También se van a quejar Lo que se tiene que intentar Es que el pueblo En sí Se una Porque al final Somos uno Las fiestas son de uno Lo que se haga para el pueblo Es para todo Y hay que agradecer A todos los que han estado Anteriormente Que han logrado Peleando Lo que tenemos hoy en día Para los que vengan Posteriormente Seguir peleando Para que haya mejores Y mejoras en el pueblo Pues sí Esa juventud Que viene apretando fuerte Yo no tengo los datos estadísticos Pero sé que Es una zona En la que también Hay mucho joven Y que deben de ser ellos Los que luego toman el testigo Ellos nos reivindicaban Lo que es la juventud Que hubiera un acto Para ellos Con lo cual Este año Hemos pensado ese acto Porque son parte del pueblo Y también necesitan Tener sus actos Claro que sí Oye Carlos Por solo que de animar A la gente Que se acerque Esto te deja Al Valle de Puerto Rico Y a la plaza Que es donde Se va a organizar No, no, no La ubicación no es la plaza La ubicación es en la calle Gerona Frente al CEO Motor Grande Lo que es la calle De la Guardia Civil Es donde se van a realizar Los actos Por aforo Porque la plaza Ya tú sabes Como es la plaza De Motor Grande Es pequeñita Y claro Teniendo Esas ¿Todo se va a ubicar ahí entonces Carlos? Todo se va a realizar allí Exceptuando Lo que es la misa Que se hará en la plaza Eso sí La misa se hará En la ermita de la plaza La de toda la vida El resto en la calle Y el resto en la calle El tradicional La tradicional Procesión Seguirá El recorrido de siempre Y todo va a ser Ubicado en la calle Gerona Frente al CEO Motor Grande Hombre Es buscar un lugar Más grande Teniendo en cuenta También Circunstancias Que han acontecido En otro lado Creo que es lo mejor Sobre todo en cuanto a seguridad Sí Porque bueno Tenemos Precisamente Decía antes de comenzar Esta entrevista El plan de seguridad Siempre se pone en el peor De los casos Es lógico Y claro Viendo los casos Que han ocurrido En otros municipios Queremos que todo salga bien Que la gente venga Sí Se divierte Sí Disfrute Sí Pero que no haya altercado De todas formas También Y que no afecte tampoco Al tráfico No Claro Es que Te explico Motor Grande La misma entrada Es la misma salida Entonces claro Si se hace un tumulto ahí Lo más lógico Es que haya un momento Que por colapso Haya que cerrar Entonces Habría molestias Tanto para los vecinos Tanto de la calle Valencia Como de la zona del pueblo Para las zonas comerciales El supermercado La guardia civil Cualquier emergencia que haya Los bomberos Los tenemos allí Entonces Se complicaba mucho La situación Entonces Estamos ubicados ahí Es una Esplanada bastante grande Estos días Ya te digo Es una vorágine De cosas Que si vienen los feriantes Los de IME Todo El plan de seguridad Los fuegos se cambian De sitio también Todo Está relacionado Para que salgan Una buena fiesta Haya seguridad Que la gente se lo pase bien Y no haya ningún tipo De altercado Pues queda dicho Y aquí lo comentaremos También en nuestros informativos En estas próximas semanas Sobre todo cuando se acerquen Ya a estas fiestas Para que la gente Pues acude Y no se las pierda Carlos Muchísimas gracias Gracias a ti Alejandro Que salga todo bien Que vaya y muchas gracias Y nosotros aquí cerramos Esta entrevista Hoy para presentar Este programa de actos Que está también En redes sociales Que el Ayuntamiento De Mogán También se encarga De promocionar estos días A través de páginas web Y redes sociales Y aquí las tienen Fiestas patronales Mario Exiliadora 2022 Del 19 al 24 de mayo En este valle de Puerto Rico Y nosotros ya saben Como siempre Les agradecemos a ustedes La atención prestada Y continuamos Con más temas Diferentes Fiestas Pero también otros asuntos Aquí en la entrevista Hasta otra próxima ocasión Adiós Adiós